En este vídeo vamos a ver las mejores cuentas de ahorro en dólares, vamos a ver las características más importantes de cada cuenta, también vamos a ver otras alternativas que va a depender mucho también del capital con el que contemos y al final del vídeo también vamos a ver una hoja de cálculo que nos va a ayudar a entender por qué es importante mantener nuestro dinero en dólares en una cuenta que nos ofrezca la mayor rentabilidad posible. Listo entonces vamos con el top 3 de estas cuentas de ahorro y como tercer lugar tenemos al Banco Pichincha con su cuenta ahorro preferente, vamos a comparar rápidamente sus características para luego poder compararlas con las otras dos opciones, como rentabilidad que es uno de los datos más importantes, esta cuenta te paga un 0.6% de forma anual, si estamos hablando de TREA, tasa de rentabilidad efectiva anual 0.6%, como monto mínimo para poder aperturar esta cuenta necesitamos 150 dólares, no tiene un costo de mantenimiento, sin embargo tenemos que cumplir el requisito de mantener un saldo promedio mensual de 150 dólares, ya hemos hablado del concepto de saldo promedio mensual, arriba te estoy dejando la tarjeta con la explicación de este concepto a detalle para que puedas comprender en qué consiste este saldo promedio mensual, perfecto, si nosotros no llegamos a cumplir este criterio, este requisito, estaremos pagando de costo de mantenimiento mensual 3 dólares, para aperturar esta cuenta tenemos que acercarnos a la entidad financiera, en este caso hay que aperturarlo de forma presencial, la capitalización es de forma mensual, que quiere decir que cada fin de mes nosotros vamos a recibir esos intereses, igualmente arriba te estoy dejando la tarjeta con el video donde te explico también este concepto a detalle, cuál es la diferencia en que la capitalización sea de forma diaria a que sea de forma mensual, en ese video lo vas a poder ver, así que terminando este video vas a poder ver esos dos conceptos para que puedas aterrizar mejor lo que vamos a ver ahora, listo, este banco trabaja con la red de cajeros Globalnet y las agencias del propio banco, este banco si está dentro del convenio de transferencias intrabancarias gratuitas, quiere decir que nosotros vamos a poder realizar transferencias no mayores a 150 dólares, en este caso que estamos hablando de dólares, por transferencia, pero lo vamos a poder hacer de forma gratuita, así que por ese lado no vamos a tener problemas, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para mostrarles la página de las transferencias intrabancarias gratuitas, que les va a ayudar bastante también cuando veamos conceptos de cuentas de ahorros en soles, cuentas de ahorros en dólares, para que puedan ver a qué me refiero, perfecto, esta es la página oficial de transferencias intrabancarias gratuitas, aquí vamos a poder ver en la parte inferior, vamos a poder ver primero las transferencias intrabancarias diferidas que son gratuitas, y luego vamos a ver la lista de transferencias inmediatas que son gratuitas, en este caso estamos hablando de Banco Pichincha, si vamos a poder hacer transferencias diferidas de forma gratuita, hasta el límite que vimos que era de 140 dólares, como pueden ver solo lo vamos a poder hacer por la web, por la banca, por internet que está a través de ese medio, y si queremos hacer transferencias inmediatas también lo vamos a poder hacer a través del celular, a través del aplicativo. Fuera de lo que es el análisis de cuenta de ahorros, si ustedes quieren saber si pueden hacer una transferencia intrabancaria sin costo, simplemente van, por ejemplo, si ustedes trabajan con este banco pueden ver, ah, sí puedo hacerlo, no puedo hacerlo de manera ilimitada, siempre y cuando respetando ese límite de 140 dólares o 500 soles, si es que estamos hablando de moneda nacional, así que esta lista les va a ayudar bastante. Perfecto, este banco sí está cubierto por el Fondo Seguro de Depósitos, así que ya saben, el Fondo Seguro de Depósitos te protege hasta un importe de 125.000 soles aproximadamente, habría que hacer el equivalente a dólares, pero hasta ese momento tu dinero va a estar protegido por esta institución. Listo, hablando de retiros, nosotros vamos a tener hasta dos retiros sin costos cuando lo hagamos dentro de la institución, en las agencias del Banco Pichincha, y luego se nos va a cobrar una comisión de 2.5 dólares, hablando de depósitos, si no tiene ningún tipo de costo. Recuerda que todo este contenido lo puedes ver en la cartilla de información de la página oficial del mismo banco, y aquí vas a poder ver toda la información que hemos visto de forma resumida, para que puedas validar todo el contenido que estamos viendo. Perfecto, vamos con el top 2. El top 2 se lo lleva el Banco GNV con la cuenta Rolando. Vamos a ver sus características también de una forma muy rápida. En este caso el banco te está pagando un 1% de rentabilidad anual. Cuidado aquí con esta rentabilidad. Esta rentabilidad va a aplicar a partir de tener 400 dólares en la cuenta. Si nosotros tenemos un importe menor, no va a aplicar la rentabilidad, simplemente no va a generar intereses el dinero que tengamos en esa cuenta. No tiene ningún monto mínimo de apertura, podemos ir a acercarnos y aperturarnos desde 0 dólares. Tampoco te cobra conceptos de mantenimiento, y en este caso tampoco te pide un requisito mínimo para que no te cobren el concepto. Así que independientemente del dinero que tengas, no vas a pagar por ningún tipo de mantenimiento. La apertura de esta cuenta sí se hace totalmente de forma presencial, hay que hacer el trámite en las agencias de este banco. Aquí a diferencia de la anterior cuenta, la capitalización se hace de forma diaria. Los intereses los vas a ver de forma diaria. Si tú vas al aplicativo o ves los movimientos de tu cuenta, vas a ver que de forma diaria vas a ver el concepto de ganancia de intereses. Esta entidad bancaria maneja los agentes Casnet y también las agencias que vas a encontrar en el mismo banco. Esta entidad bancaria no forma parte del convenio de las transferencias interbancarias gratuitas. Como pudimos ver la lista, vas a ver que no está el banco GNV. Así que podríamos decir que hay un punto en contra ahí porque por cada transferencia que nosotros vayamos a realizar, se nos va a cobrar una comisión. Este banco también está protegido por el Fondo Seguro de Depósitos por el importe de 125.000 soles y el equivalente a dólares. Hablando de retiros, no tiene ningún tipo de costo si lo realizamos en las agencias de GNV. Y los depósitos van a depender también de la transacción que vamos a ver. Perfecto, igual que en la cuenta anterior, toda esta información la vamos a ver en esta cartilla, que te la voy a dejar en la descripción del video para que la puedas ver también a más detalle. Acá lo que te decía, vamos a aplicar al 1% de rentabilidad siempre y cuando tengamos más de 400 dólares en la cuenta. Aquí vas a ver el tema de mantenimiento, que no tiene ningún costo. Bueno, toda la información que hemos visto la vas a poder ver aquí a más detalle. Listo, vamos con la mejor cuenta de ahorros en dólares a la fecha de este video, que es Banco Falabella con su cuenta ahorro clásico. Dentro de sus principales características tenemos claramente su rentabilidad. Es la que paga mejor rentabilidad anual. Estamos hablando de un 1.5% de forma anual, estamos hablando de tasa rentabilidad efectiva anual. Esta cuenta tampoco tiene un monto mínimo de apertura. Sin embargo, sí te van a cobrar mantenimiento si nosotros no mantenemos un saldo promedio de 150 dólares. Muy parecida a la cuenta de ahorro preferente del Banco Pichincha. Así que es importante que entendamos estos conceptos para no terminar pagando costos de mantenimiento como en este caso. Listo, hablando de la apertura de la cuenta, en la página aparece que si ya eres cliente del banco, puedes manejarlo de manera virtual. Sin embargo, he podido ver en los comentarios, haciendo un poco de investigación, que a la fecha de este video han cancelado todo el tema de creación de cuentas a nivel virtual y todas las cuentas se abren de manera presencial en las agencias del mismo banco por un tema de seguridad. Así que, por ahora, para abrir esta cuenta hay que hacerlo de manera presencial. En este caso, la capitalización, es decir, el pago de intereses, se hace de forma mensual. Así que cada fin de mes tú vas a poder ver una línea de ganancias e intereses, justamente el cálculo que se ha hecho y el importe que te correspondería. Este banco maneja los cajeros GlobalNet y también los cajeros que vas a encontrar en las agencias del mismo banco. Este banco sí pertenece al convenio de transferencias entre bancarias gratuitas. Ya sabes, el monto máximo para que tú puedas realizar la transferencia sin ningún tipo de comisión es 140 dólares aproximadamente. Tenlo en cuenta, no vayas a hacer transferencias mayores a este importe y sí te van a cobrar comisiones. Así que, si por ejemplo quieres hacer una transferencia, no sé, de 500 dólares, tendrías que hacerlo por partes para que justamente no pagues ningún tipo de comisión. Este banco también está protegido por el Fondo Seguro de Depósitos y en este caso solamente tienes derecho a un retiro sin costo a través del mismo banco y los depósitos sí son de forma ilimitada y sin costo. En el caso del retiro, si llegas a pasar más de un retiro por ventanilla o por cajero, se te va a cobrar una comisión de 2 dólares y si haces retiros por cajeros GlobalNet, sí se te va a cobrar la comisión desde el primer retiro. Toda esta información igualmente la vas a poder verificar en la cartilla de información de este producto, también te la voy a dejar en la descripción del video, donde vas a poder ver más a detalle todo lo que hemos visto. Listo, vamos a ver un par de cuentas más que pagan una rentabilidad también mayor al 1%. Sin embargo, estas cuentas ya te piden un importe mayor de capital. Igual la vamos a revisar por si llega a darse el caso. Primero tendríamos la cuenta SuperTasa del Banco Interbank, que te paga 1.5% también de rentabilidad en dólares. Sin embargo, como pueden ver aquí, si nuestro importe es mayor a 20.000 dólares, recién vamos a poder aplicar a esta tasa de rentabilidad. Si nuestro capital es menor a este importe, vamos a aplicar solamente una tasa de 0.20%, que suele ser la tasa de rentabilidad que te pagan los bancos un poco más comerciales, a diferencia de los bancos que hemos visto anteriormente. La segunda cuenta que te llega a pagar hasta 2% de rentabilidad, como pueden ver aquí, es la cuenta Power del Banco Scotiabank, pero en este caso nos pide un capital mínimo de 350.000 dólares. Nada más y nada menos que este importe, que obviamente es un importe nada despreciable. Pero igual, bueno, aquí les lanzo el dato también para que lo tengan presente. Ahora, aquí hay un problema, porque ya estamos hablando de un importe mayor, y aquí vamos a tener una característica distinta a todas las otras cuentas que hemos visto, que podría poner en riesgo nuestro dinero. En el primer comentario fijado de este video, te voy a dejar cuál es el criterio o cuál es el punto que deberíamos observar en este tipo de capitales, si es que nosotros decidimos mantenerlo en una cuenta de ahorros. Perfecto, una vez que ya hemos visto estas cuentas, vamos a hacer el comparativo de las primeras tres cuentas que vimos inicialmente, que no nos piden un importe demasiado grande para poder aperturar una cuenta en dólares, y siempre tratando, recuerden, de buscar la máxima rentabilidad posible para no perder poder adquisitivo. Estoy segurísimo que este cuadro comparativo les va a ayudar bastante también para que puedan diferenciar entre una y otra. Aquí la diferencia más resaltante que les podría decir es el tema de las transferencias interbancarias gratuitas, porque al nivel de comisiones, si nos podría pegar, no es lo mismo hacer 100 operaciones o 100 transferencias sin costo, hacer 100 transferencias que nos cobren, no sé, un dólar, dos dólares de comisión, entonces ahí ya estaríamos hablando de un importe significativo. Así que a la larga, lo conveniente es pagar la menor cantidad de comisiones posibles, ya este tema lo hemos hablado anteriormente en el canal, así que siempre llévense ese concepto. Mientras que paguemos la menor cantidad de comisiones, mejor. Igualmente, recuerden con el tema del mantenimiento, si tenemos que cumplir cierto requisito, debemos estar atentos o atentas para que no se nos pase y tengamos que pagar esta comisión por este concepto. Ahora, lo que vamos a ver es una hoja de cálculo para recordarles por qué es importante el hecho de mantener nuestro dinero en cuentas de ahorro que de alguna manera tengan una rentabilidad mayor, a diferencia de otras instituciones financieras que nos están pagando, hablando de dólares 0.2, 0.12%, hasta llegar al punto que ni siquiera nos dan alguna rentabilidad por mantener nuestro dinero ahí. Perfecto, seguramente esta hoja de cálculo ya se te hace familiar, lo hemos visto anteriormente en el canal. Igual para las personas nuevas que han llegado, siempre a mí me gusta explicar con números qué es lo que pasa realmente cuando nosotros llegamos a tomar una decisión sobre otra. Y por eso aquí vamos a ver el tema de dólares, cómo nosotros podemos ver una diferencia, o cuál es la diferencia real de mantener nuestro dinero en cuentas de ahorro que nos paguen cierta rentabilidad, con cuentas de ahorro que a veces llegan al punto de no pagarte ni siquiera nada de rentabilidad por mantener tu dinero ahí. Entonces aquí tienen el tema en soles, que ya lo veremos cuando hablemos de cuentas de ahorro en soles, pero igual lo van a tener en la hoja de cálculo. En este caso solamente nos compete hablar del tema de dólares. Perfecto, entonces vamos a suponer que nosotros nos queremos comprar un activo, en tres años queremos comprarnos un activo de 8 mil dólares, por ejemplo. Simplemente es un ejemplo para que puedan darse cuenta de la diferencia que vamos a generar. Entonces estamos hablando, voy a ponerles también un supuesto que vamos a ahorrar, vamos a poner 200 dólares para acercarnos bastante a los 8 mil dólares. Vamos a poner 200 dólares durante tres años, estamos hablando de 36 meses, porque vamos a hacer un ahorro de forma mensual. Y aquí vamos a colocar las dos opciones. Aquí vamos a colocar la rentabilidad en promedio que te pagan los bancos más comerciales de forma anual. Estamos hablando de un 0,12% y aquí vamos a poner la mejor cuenta de ahorros a la fecha, que en este caso estaríamos hablando de Banco Falabella que te paga 1,5% de forma anual. Recuerden que necesitamos la tasa mensual porque nuestros depósitos van a ser mensuales. Entonces nosotros llegaríamos a un ahorro acumulado luego de los tres años. Llegaríamos aquí en este caso a un ahorro de 7 mil 200 dólares aproximadamente y aquí nosotros estaríamos llegando a un importe de 7 mil 360 dólares aproximadamente. Esta línea de ahorro lineal simplemente es multiplicar los 200 dólares por los 36 meses. Hablando de forma lineal, sin rentabilidad, llegaríamos a los 7 mil 200 dólares en ambos casos, pero aquí veamos los intereses. En la primera cuenta estaríamos ganando 160 dólares aproximadamente y en la primera cuenta estaríamos ganando 13 dólares aproximadamente. Si nosotros hacemos aquí la diferencia, estaríamos hablando de una diferencia de 146 dólares aproximadamente. Que en soles más o menos estamos hablando de 550 soles, 600 soles por ahí. Entonces ahí ya depende de ti. Algunos miran Jesús, igual es muy poco, no vale la pena. Bueno, tienes la opción 1 y puedes mantener tu dinero ahí. Recuerda que esto, si lo extendemos a más plazo, si ya estamos hablando de ahorrar por más periodo de tiempo, ya pensando en un largo plazo, ya la diferencia se va a hacer mucho más grande por el tema del interés compuesto. Así que tenlo en cuenta, es importante que nosotros tengamos eso bien claro, saber que si es que nosotros estamos desperdiciando una tasa por más pequeña que pueda verse al inicio, con el efecto a largo plazo, vamos a ver que el impacto va a ser cada vez mayor. Si ya hablo de 8 años, ya ni qué decir. Entonces, siempre es bueno recordarlo. Y en el canal, como les comentaba, lo hemos visto anteriormente, pero siempre es bueno recordar este concepto porque es un concepto vital. Cuando hablemos de ahorro, cuando hablemos de deudas, todas las tasas en el largo plazo crecen de forma exponencial. Recuerden que al inicio puede parecer inofensivo, pero ya luego de pasados los 5, 8, 10 años, ya el impacto se ve de manera más clara, como estamos viendo aquí, por ejemplo. Pero bueno, regresando al ejemplo inicial, tendríamos esta diferencia y ya va a depender de cada uno qué decisión quiera tomar. Si de repente estos 146 dólares equipara o compensa el hecho de estar de repente en una institución financiera que a pesar que no te pague una alta rentabilidad, te dé cierta comodidad, cierta confianza, bueno, ya es decisión de cada uno. Pero aquí te presento la información para que la tengas en cuenta. Ya con toda la información completa, el hecho que tú puedas tomar una decisión a partir de aquí, ya va a ser la mejor decisión porque vas a tener todas las cartas sobre la mesa y no va a haber ningún tipo de sesgo o falta de información por el cual vayas a tomar una decisión equivocada. Como siempre, espero que este video te haya ayudado. Ya sabes que a mí también me ayudas un montón interactuando con el video, ya sea con un me gusta, comentando o compartiendo el video para que se siga difundiendo. Aquí te estoy dejando un video donde vemos por qué es importante ahorrar en dólares si es que aún no lo has visto. Y aquí te estoy dejando un video también que estoy seguro que te va a ayudar. Así que nos vemos ahí. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!